Pues vamos con este otro tema, ¿desde cuándo que se ha dicho que es importante homologar los reglamentos de tránsito? Sobre todo en el área metropolitana de Monterrey, que consideren sanciones para aquellos automovilistas que tienen la mala costumbre de ir distraídos con el teléfono celular y así hablando por teléfono, o peor aún, mandando mensajes de texto. O bueno, independientemente de que algunos ya hayan modificado el reglamento, que se aplique este reglamento, ¿no? Que es lo que no estamos viendo hasta este instante. El día de hoy se habló de este tema ahí en el Congreso del Estado de Nuevo León. El Congreso local aprobó en octubre pasado prohibir el uso de telefonía móvil mientras se conduce un auto, pero resulta que ningún municipio ha adecuado sus reglamentos para ello. El legislador Juan Manuel Cavazos Valderas dijo que el afán no es recaudatorio, sino de prevención. Dimos una prórroga que ya venció. Lo que plasmamos en la ley no lo han hecho, entonces ya venció el plazo. Lo que le pedimos a los municipios y lo que urgimos a los municipios es que ya tomen cartas en el asunto y no nada más plasmarlo en el reglamento, sino que lo hagan realidad, que capaciten a sus tránsitos. Los municipios que aplican multas por usar el celular al volante, pero no necesariamente por textear, son Monterrey, San Pedro Garza García, Apodaca y Guadalupe. La problemática es porque Nuevo León tiene el primer lugar en esta falta de cultura vial y es la segunda causa de muerte en jóvenes en accidentes por este motivo. El plazo para adecuar reglamentos venció a finales de diciembre de 2014. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.